Bueno, Fundación Coca-Cola a partir de hoy está entregando 300 diarios de alimentos a familias en vulnerabilidad de la zona de Chorotega. Estas familias van a recibir esos diarios durante el mes de mayo, junio y julio. Son tres meses de aporte que les estamos haciendo. Y es con el fin de que estas personas tengan alimentos durante este periodo de crisis, porque sabemos que están enfrentando situaciones difíciles. Muchas de ellas ya se quedaron sin trabajo. En otros casos hay familias que están recibiendo a otros miembros que vivían fuera de la casa y se está incrementando la cantidad de personas que están viviendo en una sola casa. Con lo cual lo que buscamos es alivianar un poquito la carga que las familias están teniendo en estos momentos. Además de estar beneficiando a 300 familias durante tres meses con una canasta de víveres, decidimos comprar los alimentos en locales comerciales de la zona. Es decir, estamos comprando los alimentos en pulperías, abarroterías y minisupermercados de la zona con el fin de darle recursos frescos a estos negocios para que no se vean tentados en cerrar, porque sabemos que en muchos casos también a ellos se les ha caído la venta. El proyecto de Fundación Coca-Cola además tiene un componente que es de sanidad de agua. Estamos entregando pastillas de cloración a 12 asadas, con el fin de que más de 10.500 personas sigan recibiendo el agua potable. Sabemos que muchas de ellas en estos momentos tienen dificultades para poder pagar su recibo mensual, con lo cual lo que estamos contribuyendo es para que estas personas sigan recibiendo el agua como debe ser en cantidad, calidad y continuidad y que sea potable mientras pase esta crisis.